... Collado Villalba como capital de la sierra este fin de semana apuesta por varias actividades... ...no solamente para que disfruten en familia, sino también para que disfruten con sus mascotas... ...concretamente este sábado primero de mes, nueva edición del Rasbro de la Sierra... ...en Collado Villalba Pueblo y calles aledañas... ...y además también, una iniciativa que pretende concienciar a la población... ...de las ventajas de la convivencia con las mascotas... ...nos detalla estas actividades la concejala de Sanidad, Asuntos Sociales y Mujer... ...del Ayuntamiento de Collado Villalba, Mariola Vargas. Como todos los primeros sábados de mes, vuelven nuestros 120 puestos del Rasbro de la Sierra... ...en horario de mañana, hace muchísimo frío y antes estaban todo el día... ...pero en invierno va a ser solo en horario de mañana, animaros como siempre a que vayáis... ...que ya sabéis, ya se ha consolidado el Rasbro de la Sierra, el sábado día 1 de febrero... ...y vamos a hacerlo por primera vez, es una jornada en la que pretendemos unir un poco... ...el cuidado con los animales y el deporte, la salud personal, se llama Muévete con tu perro... ...y bueno, lo hacemos por primera vez a través de un proyecto que llamamos el Cuarto Mosque Perro... ...va a ser en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva... ...y bueno, pues un experto en el tema, pues nos explica un poco cómo podemos hacer ejercicio... ...y a la vez cuidar de nuestra mascota y que nuestra mascota cuide de nosotros... ...es para poner un poco en valor y pues que la gente no abandone a los animales y todas estas historias. Y no solamente para el fin de semana, para estrenar la próxima, el lunes... ...la Cofradía de San Blas en colaboración con el Ayuntamiento festeja como viene siendo de costumbre... ...el lunes y martes su patrón con la celebración de diversos actos. Pues este fin de semana, el lunes en concreto es el Día de San Blas... ...y la Cofradía de San Blas como siempre pues ha preparado sus festejos... ...en honor al patrón que da nombre a la Cofradía. La fiesta empieza con la misa de doce, famosa, de lunes día tres y la procesión... ...la cantará el coro de Castilla y León en esta ocasión... ...a la una y media hay en el Salón del Capricho un aperitivo para todos los vecinos... ...que se quieran acercar, que ofrece de forma gratuita la Cofradía... ...y a las cinco y media una merienda para mayores... ...con serido de un baile popular como todos los años. A las tres de la tarde es la comida de la Cofradía, que esta sí que es para miembros de la Cofradía... ...y luego hay un baile popular en el Salón del Capricho... ...que se junta un poquito así para tener dos días de baile y de fiesta.